Pues miren, ya hay más gente aquí en el río, está llegando más gente, era temprano, ya hay más gente pescando, miren, hay mucho pescado, todos están sacando muchos pescados, vamos a ver, miren, voy a meterme adentro del río, está muy bueno, vamos a ver, a ver que sale. Miren, ya hay más gente, vamos a ver, ahí salió, vamos a ver, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió. y i ¡Suscríbete! 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 aquí no puedo atravesar porque está donde me lleva la corriente voy a rodear un poquito por allá miren amigos miren 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 nomás, la pesca aquí en el río, miren, miren nomás, miren, pesca con chuy, miren, miren nomás, hoy si nos estamos dando gusto aquí en este río, en el Ojo de Agua Calvillo, miren nomás, cantidad de peces. Miren nomás, y todos se nos está llevando la corriente, van en el río, miren nomás las chulas de tilapias, miren, especiales para el disco, ay caray, están muy broncas, pero miren nomás, no se quiere dejar, miren, que chulada de tilapias, pura tilapia buena, especiales para la fritanga, un saludo amigos, por ahí para todos los seguidores del canal, y miren, vamos a hacer una fritanga con estas, los invito, venganse, al ratito se hace la fritanga, miren nomás. Así que andamos, miren, haciendo y deshaciendo, miren nomás, y un solo atarrayazo, miren nomás, miren, miren nomás, que chulada, un solo atarrayazo amigos, aquí en este bonito río, hay más gente ya pescando, miren, hay mucha gente ya adentro, todos están sacando mucho pescado, todos, miren nomás, que bonito, y por donde quiera le entra agua, miren, por acá está otro, miren, acá andan los niños, en el río, ya se andan bañando, miren, miren nomás, que chulada, son mis sobrinos, son mis sobrinos, miren, son mis sobrinos, andan en el agua, bañándose, en el río, ahí no está muy fuerte la corriente, acá sí, acá sí está bastante fuerte, pero muy bonito, miren nomás, miren amigos, aquí el amigo este, miren, lleva un costal de pescados ya, no puede con ellos, miren nomás, miren, jajajaja, miren nomás, hombre, hay un pescado hasta para aventar para arriba, aquí, miren, qué bonito río, la naturaleza, la belleza de nuestro México, aquí en el Ojo de Agua Calvillo, Aguascalientes, miren nomás, ahí está grabando, ahí está, vamos con otro amigos, vamos a hacer otra entradita, aquí al río, está muy buena la pesca, ya de hora, vamos a ver qué sale, vamos a hacer otra vez, 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 El inino la hecha, no estaba vacilado. 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 Vamos a tirar de nuevo A ver que sale Va a salir un poco chicos Vamos a tirar de nuevo 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 Vamos a guardarlos por ahí Porque se van a secar Ojalá les haya gustado este video en el río Ando un poco asoleado porque el agua no me deja caminar Ya me cansé Pero ya Vamos a dejar un ratito Vamos a descansar un ratito Ojalá les haya gustado Muchas gracias Saludos a todos y nos vemos en el próximo video Pesca con Chuy